buenas noches me llamo alfredo vega y bienvenidos a mi canal un dato curioso acerca de la como le puede decir bueno del maquillaje de los ojos o sea del efecto de los brillos es que si te pones algún conjunto por ejemplo el de los ninjas el efecto de los ojos se mantiene lo vieron queda bonito y en todos los trajes bueno en los que están a la vista no en los dinos pero si en los que si se puede ver los ojos es un bonito detalle